¡Muyores! Llegamos al corazón de gentes que viven 20, 30 años en Europa y recuerdan la música de Bolivia en la interpretación de Sabia Nina y yo he tenido el honor y la suerte de ver gente derramando lágrimas. En el año 76 tenemos la suerte de conocer a un músico extraordinario mundialmente reconocido como Julio Iglesias y nos invita a hacer conciertos en Francia, en España y Francia. Estuvimos trabajando un mes en París en el Teatro Olimpia y tres meses en España con él. Mostramos con esta música los alcances técnicos de los instrumentos folclóricos bolivianos como los charangos, las quenas, los hikus, las ampoñas que son capaces y están a la altura de cualquier instrumento del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!